Una mañana gris y fría, Xiusa se despertó con una sensación amarga en la boca, como si el propio amanecer trajera consigo un oscuro presagio. El aire se sentía pesado en sus pulmones y tomó un sorbo apresurado de té caliente, buscando alivio a la sensación incómoda. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo, su garganta reaccionó con tos persistente, revelando un malestar que no podía entender. Envuelta en la oscuridad de la habitación, Xiusa intentó ignorar la incertidumbre que se estaba gestando. El silencio fue roto sólo por el eco de su tos, resonando como un sonido disonante en su propia existencia. Algo andaba profundamente mal y ya no podía ignorar las señales que le enviaba su propio cuerpo. ¿Es sólo un resfriado pasajero? Se preguntó a sí misma, todavía insegura de lo que estaba pasando. La amargura en su boca persistía, como si la vida misma estuviera tratando de advertirle sobre algo más grande. Sentada en el borde de la cama, Xiusa miró hacia afuera, pero las cortinas cerradas le impedían ver el paisaje exterior. Mientras intentaba reunir el coraje para enfrentar lo desconocido, Vika, su leal amiga, irrumpió por la puerta y su presencia trajo un soplo de aire fresco, aunque no suficiente para disipar la pesadez que se había instalado en esa habitación. Xiusa, no te ves bien. ¿Qué está pasando? Preguntó Vika, sus ojos expresaban preocupación genuina. Xiusa intentó sonreír, pero la debilidad que la envolvía hizo que todo fuera más desafiante. Tal vez haya dormido mal, murmuró Xiusa, pero sus palabras se perdieron en la tos que una vez más la atormentaba. Vika se acercó ofreciéndole un consuelo que, en ese momento, parecía inalcanzable. No creo que sea solo cansancio. Deberías ver a un médico, sugirió Vika mientras ayudaba a Xiusa a levantarse. Las piernas de la paciente temblaron levemente, reflejando la fragilidad de su condición. Más tarde, en la cocina, Xiusa estaba sentada, envuelta en una niebla de pensamientos oscuros. Su cuerpo, antes lleno de vitalidad, ahora parecía traicionarla. El sentimiento de vejez prematura la afectó, dejándola vulnerable a la crueldad del destino. Mientras Vika se preparaba una reconfortante taza de té, Xiusa desvió la mirada hacia el broche que tenía en la mano. Un objeto que, en tiempos pasados, llevaba recuerdos de su abuela y ahora se convirtió en un vínculo entre el presente y un pasado que temía perder. Sonó el timbre, interrumpiendo el pesado silencio que se había instalado. Vika abrió la puerta, revelando la presencia de Debbie, un hombre cuyos ojos parecían transmitir sus propias historias. Su sonrisa amistosa y sus amables palabras aportaron una momentánea ligereza a la atmósfera cargada de la casa. Aún así, la incomodidad persistió y la tos de Xiusa resonó como una banda sonora sombría durante su interacción con el recién llegado. Ysve, al notar el delicado estado de la mujer, sugirió visitar a un especialista, desencadenando una cadena de acontecimientos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. La ansiedad de Xiusa creció cuando Zui le presentó la posibilidad de viajar a Europa para recibir tratamiento. La idea de dejar atrás todo lo que sabía en busca de una cura desconocida era aterradora, pero la perspectiva de seguir deteriorándoselo era aún más. La llegada de Zui representó no sólo una oportunidad de tratamiento, sino también una figura que desencadenaría la revelación de verdades profundas. Mientras contaba la historia de su enfermedad y su decisión de vender el broche, la vulnerabilidad de Xiusa se reveló frente a todos. «Lamento verte obligado a contarme todo», dijo Thierry, ofreciendo su comprensión. Sus palabras fueron suaves, pero una sombra de incertidumbre flotaba en el aire. La propuesta de Alex de volar a Europa, buscar la evaluación de un especialista y, simultáneamente, someterse a tratamiento médico, añadió una capa adicional de complejidad a la trama. El dilema de Xiusa entre confiar en un extraño y enfrentar la posibilidad de perder una valiosa joya familiar se mezcló con recuerdos de decepciones que había experimentado en el pasado. Sin embargo, la desesperanza que la envolvía indicaba que ésta podría ser su única posibilidad de recuperación. La revelación del inesperado encuentro con su exmarido, Andrei, añadió un elemento inesperado a la narrativa. El resurgimiento de una figura del pasado, envuelta en amargura y traición, sumió a Xiusa en una confusión emocional. La confrontación con Andrei sacó a la superficie viejas heridas, alimentando una ira silenciosa que ni siquiera Zierry, a pesar de toda su voluntad de ayudar, pudo disipar por completo. La dinámica entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza, se convirtió en el núcleo de una narrativa que se desarrolló dramáticamente. Y aunque Xiusa aceptó viajar a Europa, el destino de los personajes estaba a punto de tomar giros impredecibles. En el centro comercial, un ambiente impersonal lleno de vidas que se cruzan, Andrei, el exmarido de Xiusa, observaba atentamente la multitud mientras desempeñaba su monótono papel de guardia de seguridad. Una tarea que, hasta entonces, parecía trivial, cobró nueva perspectiva cuando, por un golpe del destino, vio a la mujer que una vez fue parte de su vida. Andrei no pudo evitar notar la tos persistente que emanaba de Xiusa. La preocupación surgió dentro de él como una tormenta silenciosa. Lo que alguna vez pareció un simple encuentro casual en el centro comercial ahora se convirtió en una intrusión inesperada en su mundo, trayendo consigo una ola de recuerdos y preguntas. Xiusa, murmuró para sí, con la mirada fija en la frágil figura de la mujer. La preocupación reflejada en sus ojos delataba una conexión que, aunque se había desvanecido en el papel, persistía como una sombra del pasado. La pregunta resonó en su mente, ¿está enferma otra vez? Ver a Xiusa tosiendo, incluso después de tanto tiempo, sacudió la aparente estabilidad que había encontrado en su vida posterior al divorcio. Los recuerdos del pasado, de discusiones y separaciones, iban ahora acompañados de una nueva capa de malestar. La vida de Andrei, desde que se separó de Xiusa, había sido una secuencia de decepciones y luchas. Él, que alguna vez había imaginado una vida próspera en Moscú, se vio inmerso en dificultades financieras y decepciones emocionales. Las duras palabras que intercambiaron en el pasado resonaron en su mente y la culpa pesaba sobre sus hombros. La figura de Xiusa, por distante que estuviera, se convirtió en un recordatorio constante de malas decisiones y promesas incumplidas. Su tos, ahora una sinfonía de fragilidad, despertó en él una inquietud largamente latente. ¿Cómo pudo haber seguido adelante mientras ella parecía estar atrapada en la red de una misteriosa enfermedad? Andrei miró hacia otro lado, incapaz de afrontar directamente la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Una voz interior susurró dudas sobre lo que podría significar este inesperado reencuentro. El pasado, con toda su amargura, volvió para atormentarlo. Mientras luchaba con sus propias incertidumbres, la mente de Andrei se sumergió en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo afectaría la salud de Xiusa a sus vidas, incluso después de tanto tiempo? Una ola de compasión, entrelazada con remordimiento, envolvió su corazón. ¿Debería haber hecho más? ¿Su partida había desencadenado una cadena de acontecimientos que ahora se desarrollaban ante él? El discurso de Xiusa, cuando finalmente se dirigieron, trajo consigo la revelación de una nueva fase en su vida. La presencia de un hombre nuevo, Tobie, añadió una complejidad inesperada a la narrativa. Andrei, aunque reacio a admitirlo, sintió una punzada de celos ante la perspectiva de que alguien más pudiera estar desempeñando un papel importante en la vida de Xiusa. Los sentimientos de Andrei eran una mezcla de confusión y un deseo subyacente de arreglar lo que se había roto. Cuando Xiusa aceptó la propuesta de Yisue de volar a Europa para recibir tratamiento, el sentimiento de impotencia creció dentro de él. Se preguntó si debería haber hecho más, si habría podido evitar el sufrimiento que ella enfrentaba. Con cada palabra pronunciada, la sombra de la culpa se alargaba sobre Andrei. La realidad de su precaria situación financiera, en contraste con la aparente prosperidad de Xiusa y Alex, se convirtió en una carga difícil de soportar. La sensación de haber sido abandonado, de haber fracasado en sus propias expectativas, lo atormentaba. Al presenciar la determinación de Xiusa de enfrentar lo desconocido en busca de curación, Andrei se sintió obligado a actuar. En su mente se estaba formando una decisión, mientras una creciente preocupación no instaba a repensar su propio camino. ¿Podría superar sus propios defectos y contribuir de alguna manera al bienestar de Xiusa? Entre los tonos fríos e impersonales de las paredes del consultorio médico, Xiusa sintió el peso de su propia incertidumbre. La tos persistente se había convertido en algo más que una simple irritación, ahora era un eco constante de preocupación en su mente. Ante la búsqueda de respuestas, decidió enfrentar lo desconocido y programar una cita con el médico para desentrañar el misterio que rodea su salud. La sala de espera, llena del sutil murmullo de las conversaciones en voz baja y el frescor de las luces florescentes, reflejaba la ansiedad que flotaba en el aire. Xiusa se sentó, observando a los otros pacientes mientras imaginaba lo que cada uno enfrentaba en sus propios viajes de incertidumbre y enfermedad. Finalmente, su nombre resonó en los parlantes y ella se puso de pie con una mezcla de aprehensión y determinación. El médico, una figura autoritaria que cargaba con el peso de los diagnósticos y pronósticos, condujo a Xiusa al consultorio. La conversación comenzó como un guión ensayado. El médico preguntó sobre los síntomas, el historial médico y el estilo de vida. Xiusa compartió detalles, cada palabra es un intento de expresar la complejidad de su condición. La tos, las preocupaciones, la búsqueda de respuestas, todo se desarrolla como un intrincado rompecabezas frente al profesional de la salud. He estado tosiendo durante meses, doctor. Es como si algo estuviera mal, pero no puedo identificarlo, confesó Xiusa, sus ojos reflejaban la inquietud que impregnaba su alma. El médico, a su vez, escuchaba atentamente, con una expresión que mezclaba empatía y profesionalismo. Aquella oficina se convirtió en el escenario donde se desarrollaría la búsqueda de respuestas, donde se exploraría la narrativa de la vida de Xiusa en busca del enigma que afectaba su salud. Los exámenes estaban programados y las promesas de respuestas flotaban en el horizonte. Xiusa sintió una mezcla de alivio y aprensión, ya que el siguiente paso sería entrar en los fríos pasillos de los exámenes médicos. La esperanza, una llama frágil dentro de ella, esperaba ansiosamente una chispa de claridad. Los días que siguieron fueron un laberinto de espera. Xiusa se hundió en pensamientos oscuros y preguntas incesantes. La incertidumbre de lo que podrían revelar los resultados de las pruebas se cernía sobre ella como una sombra siniestra. Cada tos, que alguna vez fue una molestia, se había convertido en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Finalmente llegó el día de la revelación. Xiusa, sentada en la consulta del médico, anhelaba comprender las verdades que revelarían las pruebas. El médico entró, con una carpeta de resultados en la mano, su mirada seria indicaba la importancia de la información que estaba a punto de compartir. Xiusa, hemos revisado los resultados de las pruebas. Hay una condición que está afectando su salud, declaró el médico, sus palabras resonaron en la habitación como un veredicto. La tensión aumentó mientras Xiusa esperaba, anhelando respuestas definitivas. El diagnóstico, aunque desconcertante, arroja luz sobre la situación. Una condición que requeriría tratamiento, un viaje de cuidados y superación. Xiusa, entre sentimientos encontrados de alivio y aprensión, absorbió la información. La batalla por la salud, que antes era confusa, ahora adquirió contornos claros. Las palabras del médico fueron una invitación a un nuevo capítulo, una narración que Xiusa estaba destinada a escribir con valentía y perseverancia. La búsqueda de respuestas, mientras desentrañaba un misterio, inició un desafiante viaje hacia la recuperación. La consulta del médico se convirtió en el escenario donde Xiusa, con una nueva comprensión de su condición, afrontaría el futuro con resiliencia. La búsqueda de respuestas, si bien reveló un diagnóstico inesperado, se convirtió en el catalizador de una transformación que se desarrollaría en los siguientes capítulos de su vida. El crepúsculo de la incertidumbre comenzó a dar paso al amanecer de la esperanza, y Xiusa, ahora armada con conocimientos, se embarcaría en un viaje hacia la curación. El silencio en la habitación del médico era casi tangible cuando Xiusa escuchó las palabras que resonaron como un veredicto. Después de varias visitas al médico y una serie de pruebas, finalmente se reveló el diagnóstico, un defecto en el sistema inmunológico. Las palabras flotaron en el aire, enviando un torrente de pensamientos tumultuosos a través de la mente de Xiusa. Inmunodeficiencia Eso no puede ser cierto, murmuró Xiusa para sí misma, como si se negara a aceptar la realidad que se desarrollaba ante ella. El médico, a su vez, explicó los complejos detalles del diagnóstico y describió los desafíos que enfrentaría. La inmunodeficiencia, una condición que comprometía la capacidad del sistema inmunológico para defender el cuerpo contra los invasores, Xiusa, ensombreció la vida de Xiusa. La noticia fue como un terremoto que sacudió los cimientos de su comprensión de la salud y el bienestar. Xiusa, que alguna vez se consideró resistente, ahora se enfrentaba a la fragilidad de su propio cuerpo. El miedo, discreto pero creciente, se arraigó en su pecho, oscureciendo la luz de la esperanza. Las preguntas fluían de su mente como un río incontrolable. ¿Qué significa esto para mi salud? ¿Cómo afectará esto a mi vida diaria? ¿Existe tratamiento? El médico, paciente y comprensivo, intentó disipar las nubes de incertidumbre, pero lo desconocido seguía acechando. Al salir del consultorio del médico, Xiusa sintió el peso del diagnóstico como un ancla sobre sus hombros. Cada paso era un viaje a través de un terreno desconocido, y la oscuridad de lo desconocido susurraba dudas en su mente. Su pensamiento oscilaba entre la aceptación y la lucha contra la resignación que amenazaba con imponerse. En casa, la noticia del diagnóstico resonó entre cuatro paredes que antes contenían la promesa de un futuro sin preocupaciones. Xiusa compartió las palabras del médico con su marido, Tze. Su expresión, reflejo de la preocupación que también resonaba en la voz de Xiusa, reflejaba la seriedad del momento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo afrontamos esto juntos? Cuestionó Dewey, sus ojos buscando consuelo en los de ella, pero Xiusa, perdida en sus propios miedos, luchó por proporcionar las respuestas que ambos anhelaban. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional. La inmunodeficiencia, un intruso no deseado en sus vidas, erigió barreras invisibles que parecían insuperables. Las palabras no expresaban plenamente la complejidad de la situación, la realidad del diagnóstico iba más allá de las simples definiciones. Los días se convirtieron en un viaje de adaptación. Xiusa, que antes estaba tan acostumbrada a la autonomía y la independencia, se vio dependiente de tratamientos regulares, seguimientos médicos y ajustes en su rutina diaria. Cada visita al médico era una prueba de resistencia, frente a la realidad de que la normalidad ahora tenía otros matices. La inmunodeficiencia se convirtió en una sombra persistente, un recordatorio constante de que el cuerpo, que alguna vez fue una fortaleza, ahora necesitaba protección constante. La carga emocional pesaba no sólo sobre Xiusa, sino también sobre Xavi, quien buscaba maneras de ofrecerle apoyo y comprensión. En una noche silenciosa, mientras la ciudad se hundía en el silencio, Xiusa y Joip compartieron sus miedos y esperanzas. El diagnóstico, aunque desafiante, se convirtió en un catalizador para una conexión más profunda, una asociación que enfrentaría los obstáculos de la inmunodeficiencia de la mano. La consulta del médico parecía una encrucijada donde se encontraban la esperanza y la incertidumbre. El médico, con ojos comprensivos, comenzó a discutir un tratamiento innovador en el extranjero que podría fortalecer el sistema inmunológico de Xiusa. Las palabras flotaban en el aire, llenas de promesas y desafíos. Xiusa, hay una opción que podría ser prometedora para su caso. Un tratamiento en el extranjero, con enfoques innovadores que han mostrado resultados positivos en casos similares, explicó el médico, mientras Xiusa absorbía cada palabra con una mezcla de esperanza y preocupación. Andrei, a su lado, mantenía una expresión seria, con los ojos fijos en el médico. La idea de buscar tratamiento transfronterizo era intrigante, pero la sombra de los costos flotaba como una nube oscura sobre la propuesta. El médico continuó destacando los potenciales beneficios y la posibilidad de una mejor calidad de vida. Entendemos que los costos pueden ser una preocupación importante. Sin embargo, este tratamiento ha mostrado resultados notables, brindando la oportunidad de fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su calidad de vida. Xiusa suspiró, sintiendo la dualidad de emociones que la envolvían. La esperanza, como una delgada llama, buscaba mantenerse viva en su pecho, mientras la preocupación, una sombra fría, persistía. ¿Qué pasa con los costos? Preguntó, consciente de que aquella pregunta era un precipicio en el camino hacia el que los guiaban. El médico reconoció la validez de la preocupación y explicó que el tratamiento implicaría gastos importantes, incluidos honorarios médicos, procedimientos y estancias en el extranjero. Xiusa y Andrei intercambiaron miradas llenas de preocupación, sabiendo que la búsqueda de la salud estaba ligada a un precio que podía exceder sus posibilidades financieras. Esa noche, en casa, Xiusa y Andrei se sentaron a la mesa de la cocina, donde a lo largo de los años se habían tomado muchas decisiones importantes. La suave luz de la lámpara arroja sombras sobre sus expresiones serias. El dilema al que se enfrentaban no se refería sólo a la salud de Xiusa, sino también al delicado equilibrio entre esperanza y pragmatismo. No podemos ignorar la posibilidad de una mejora significativa en mi salud, dijo Xiusa, con una voz que reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero los costos. Andrei, no podemos simplemente hacer la vista gorda ante esto. Andrei asintió, con una línea de preocupación marcando su frente. Haría cualquier cosa para verte sana de nuevo, Xiusa. Pero el dinero es una barrera difícil de superar. Tenemos que ser realistas. Los días que siguieron estuvieron impregnados de reflexiones silenciosas, cada uno cargando con el peso del dilema que se cernía sobre ellos. Xiusa, mirando por la ventana, vio el mundo exterior como un paisaje donde las posibilidades de curación bailaban con las realidades financieras. Finalmente, una tarde gris, Xiusa propuso, ¿qué pasa si intentamos buscar apoyo, ayuda de otras fuentes? Tal vez amigos, familiares o incluso una campaña en línea. No podemos afrontar esto solos. Andrei estuvo de acuerdo, viendo un rayo de esperanza en la idea. Juntos, comenzaron a explorar opciones y a compartir el difícil viaje que enfrentaron con quienes los rodeaban. Se enviaron mensajes, se contaron historias y comenzó a formarse una comunidad de apoyo a su alrededor. La esperanza, una vez más, asomó la cabeza, esta vez en forma de solidaridad y compasión. Se corrió la voz y la gente, conmovida por la historia de Xiusa, comenzó a contribuir, ofreciendo un hilo de ayuda en el complejo entramado de su búsqueda de una cura. A medida que la respuesta de la comunidad crecía, Xiusa y Andrei sintieron que se les quitaba un peso de encima. El viaje por delante todavía estaba lleno de desafíos, pero ahora ya no estaban solos. Juntos se enfrentarían no sólo la inmunodeficiencia, sino también el camino hacia un tratamiento prometedor, impulsado por la fuerza colectiva de quienes creían en la capacidad curativa que el amor y la solidaridad podían brindar. Las paredes del pequeño apartamento parecían cerrarse sobre Xiusa y Andrei, cada rincón testimoniaba el peso de las dificultades financieras que se cernían sobre ellos. La noticia del tratamiento innovador en el extranjero trajo consigo esperanza, pero esa luz se vio rápidamente oscurecida por la cruel realidad de las finanzas. Xiusa suspiró mientras ojeaba los documentos médicos, sus manos temblaban ligeramente. Andrei, mira esto. Los costes son exorbitantes. No podemos permitirnoslo. Andrei, sentado a la mesa, se frotaba las sienes, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo sé, Xiusa. Desearía poder darte el trato que mereces, pero hemos estado endeudados desde la última vez. Las palabras flotaron en el aire, un eco silencioso de la lucha que enfrentaron. La preocupación se apoderó de sus ojos, el futuro parecía más incierto que nunca. Xiusa rompió el silencio con la voz temblorosa. Tal vez podamos vender algunas cosas, tal vez pedir préstamos. ¿Pero será suficiente? ¿Y si no lo es? Estamos tan perdidos, Andrei. Él tomó sus manos, buscando algo de consuelo en las palabras que necesitaba decir. Encontraremos la manera, Xiusa. Encontraremos una solución. Tal vez podamos pedir ayuda a amigos y familiares. Y si es necesario, incluso podríamos considerar una campaña en línea. La gente nos apoya. Aún así, incluso con las esperanzadas palabras de Andrei, la atención en la habitación seguía siendo palpable. Sabían que depender únicamente de las ventas y los préstamos no sería suficiente para cubrir los abrumadores costos. Siguieron noches de insomnio, cada pensamiento inmerso en la incertidumbre del mañana. Una mañana gris, Xiusa rompió el pesado silencio. Andrei, tal vez sea hora de ser transparentes con las personas que nos rodean. Cuente nuestra historia, pida ayuda. No hay que avergonzarse de ello. Nuestra lucha es genuina. Andrei asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Tal vez sea la única opción que tenemos. Tenemos que ser valientes, Xiusa. Juntos enfrentaremos esto. La decisión ha sido tomada. Xiusa y Andrei comenzaron a compartir su viaje, sus luchas y su esperanza con amigos y familiares. Sentidos mensajes de apoyo comenzaron a inundar sus bandejas de entrada, pero al mismo tiempo, la realidad de las cifras seguía siendo implacable. La incertidumbre financiera se cernía sobre ellos como una sombra, haciendo que cada paso hacia el tratamiento fuera un camino empinado. Una noche, mientras miraba los mensajes de aliento, Andrei sugirió cautelosamente, ¿qué pasa si creamos una campaña en línea? Una oportunidad de llegar a más personas, una oportunidad de cambiar nuestra suerte. Xiusa estuvo de acuerdo, viendo la lógica de la propuesta. Juntos, lanzaron una campaña en línea, compartiendo su historia con el mundo virtual. La respuesta fue abrumadora. Personas que nunca habían conocido en persona se unieron para apoyar su causa. Cada contribución, cada mensaje, fue una luz en medio de la oscuridad financiera. Pero incluso con un apoyo creciente, las cifras todavía no alcanzaron el objetivo necesario. La ansiedad oprimió sus corazones, el sentimiento de urgencia los empujó más allá de los límites de la espera. Andrei, mirando la pantalla del ordenador, murmuró, necesitamos algo extraordinario, algo que capte la atención de todos. Xiusa, mirando por la ventana, vio una flor que florecía bajo la lluvia. Un pensamiento apareció en su mente. ¿Qué pasaría si creáramos un evento benéfico? Una noche para recaudar fondos, invitando a la gente a unirse a nosotros y ser parte de nuestro viaje. Andrei, entusiasmado con la idea, estuvo de acuerdo. Y así nació la idea de un evento que trascendiera las barreras de lo virtual para convertirse en un esfuerzo comunitario tangible. Se imprimieron folletos, se enviaron invitaciones y la esperanza renació en forma de un plan audaz. Las paredes de la consulta del médico parecían cerrarse sobre Xiusa y Andrei, que esperaban ansiosamente la opinión del médico sobre el tratamiento. La habitación normalmente silenciosa ahora resonaba con una tensión palpable. El médico, examinando los resultados de las últimas pruebas, finalmente rompió el silencio. Xiusa, Andrei, entiendo la gravedad de la situación, pero antes de considerar el tratamiento en el extranjero, hay una opción que me gustaría explorar. Hay un procedimiento local que puede fortalecer su sistema inmunológico. Puede ser una alternativa antes de tomar medidas más extremas. Las palabras del médico fueron un rayo de esperanza en medio del torbellino de incertidumbre. Xiusa miró a Andrei, buscando consuelo en sus ojos. ¿Qué piensas, amor? ¿Vale la pena intentarlo antes de embarcarnos en este viaje incierto? Andrei asintió, su corazón se sentía aliviado por un descanso momentáneo de las preocupaciones financieras. Por supuesto, Xiusa. Si existe una oportunidad aquí, deberíamos aprovecharla. Tal vez nos ahorre la carga del tratamiento en el extranjero. El médico, sintiendo la tensión en el aire, explicó el procedimiento en detalle, describiendo los posibles beneficios y posibles complicaciones. Fue una elección difícil, pero, en ese momento, brillaba la esperanza con la posibilidad de una solución más accesible. Los días siguientes se dedicaron a preparar el tratamiento local. Xiusa y Andrei se vieron atrapados en una mezcla de anticipación y ansiedad. Cada momento fue una oscilación entre la esperanza de mejorar y el miedo a más desafíos. El día del procedimiento, Xiusa estaba rodeada por un aura de nerviosismo, sosteniendo la mano de Andrei mientras los conducían a la sala de tratamiento. El médico, con expresión seria, reforzó las instrucciones y posibles resultados. La aguja que penetraba en la piel se convirtió en un símbolo de valentía ante lo desconocido. Al salir de la habitación, Xiusa sintió una mezcla de alivio y aprensión. El procedimiento, aunque relativamente corto, representó un paso significativo en su búsqueda de una cura. —Ahora solo tenemos que esperar, ¿verdad? —le murmuró a Andrei, cuyo rostro reflejaba una mezcla de emociones. —Sí, querida. Ahora tenemos que tener paciencia y esperar los resultados. —Creo que esta podría ser la clave de nuestra nueva esperanza —respondió Andrei abrazándola firmemente. Los días se convirtieron en semanas y la pareja atravesó una montaña rusa emocional mientras esperaban los efectos del tratamiento local. Cada mañana fue recibida con una esperanza renovada y cada noche trajo la tranquila anticipación de una respuesta que podría cambiar sus vidas. Finalmente, el médico los llamó para discutir los resultados. Xiusa y Andrei sintieron que sus corazones se aceleraban cuando entraron a la consulta del médico. La expresión seria del profesional de la salud no ocultaba el peso de la información que estaba a punto de compartir. —Los resultados son prometedores —comenzó el médico observando la tensión en los rostros de la pareja. Ha habido una mejora notable en su sistema inmunológico. Parece que el tratamiento local fue efectivo. Xiusa y Andrei intercambiaron miradas de alivio. Las palabras del médico resonaron como una melodía de esperanza. Ambos han demostrado un valor increíble. Ahora, con su sistema inmunológico más fuerte, podemos reconsiderar la necesidad de tratamiento en el extranjero. El siguiente paso es monitorear su progreso y discutir opciones para el futuro. Al salir de la oficina, Xiusa y Andrei se abrazaron y soltaron suspiros de alivio. El viaje, lejos de terminar, adquirió ahora una nueva perspectiva. La carga financiera, aunque todavía presente, se alivió temporalmente con las noticias positivas. Mientras caminaban juntos hacia la salida del hospital, el sol se filtraba entre las nubes, arrojando un suave brillo sobre la pareja. Una nueva esperanza brotó en sus corazones, alimentada por la fuerza del amor y el coraje ante la adversidad. Los días de Xiusa eran ahora una colección de desafíos que se desarrollaban ante ella, uno tras otro, como capítulos oscuros de una historia sin fin. Se despierta por la mañana, con el eco de una nueva mañana, pero el amanecer trae consigo una batalla interna que impregna todos los aspectos de su vida. Cuando Xiusa se levanta, siente un sabor amargo en la boca, una amargura que va más allá del sabor físico. Trae al té caliente con la esperanza de aliviar la sensación, pero cada sorbo es un recordatorio de que algo anda terriblemente mal. Con cada tos, una advertencia silenciosa se esparce por el aire, la fragilidad de tu cuerpo. Andrey, atento observador de los cambios de su mujer, nota la tos persistente y la preocupación que se refleja en sus ojos. Él no es inmune a su angustia y la inquietud comienza a crecer dentro de él. Se preguntan, en silencio, cómo afectará esto a sus vidas, cómo podrán superar un desafío más que la vida les ha impuesto. La rutina diaria se convierte en una serie de obstáculos. Xiusa, alguna vez vibrante y llena de energía, ahora lidia con dolores en las articulaciones que se convierten en su sombra constante. Cada paso es una danza incierta entre las ganas de moverse y el dolor que lo limita. La fatiga se instala como una niebla persistente, oscureciendo la claridad que una vez conoció. Realizar tareas sencillas se convierte en una prueba de resistencia. Cocinar, una actividad que alguna vez fue placentera, ahora es un desafío que requiere más esfuerzo del que podía imaginar. Las manos, antes ágiles, tiemblan bajo el peso de las cacerolas y el simple hecho de cortar verduras es una tarea que consume sus fuerzas. La búsqueda de respuestas lleva a Xiusa a un punto de inflexión. Decidida a comprender qué es lo que aqueja su salud, toma la decisión de buscar ayuda médica. La sala de espera de la oficina se llena de un silencio lleno de ansiedad mientras ella espera su turno. Las palabras del médico, cuando finalmente resuenan, son un eco lejano dada la magnitud de las incertidumbres que se van acumulando. Xiusa, después de un análisis detallado, descubrimos un defecto en su sistema inmunológico. Es un desafío importante y entenderemos mejor cómo proceder después de más pruebas. La noticia del diagnóstico es un golpe que suena como un trueno en los oídos. Xiusa, inquebrantable hasta ahora, se encuentra en un terreno desconocido. ¿Qué significa esto para tu salud? ¿Cómo afrontar lo desconocido que se despliega ante ella? El recorrido médico se convierte en una secuencia de citas, exámenes y consultas de especialistas. Cada diagnóstico agrega una nueva capa al complejo rompecabezas que es su condición de salud. La preocupación se intensifica y las dudas flotan en el aire como nubes oscuras a punto de desatar una tormenta. La luz de una solución llega cuando el médico propone un tratamiento innovador en el extranjero. Las palabras son un salvavidas en un océano de incertidumbre, pero la preocupación no desaparece. Xiusa y Andrei, que ahora enfrentan una nueva dimensión de desafíos, comienzan a enfrentar realidades financieras difíciles. La falta de recursos para el tratamiento en el extranjero es una barrera insuperable. La pareja, que ha enfrentado tantas batallas juntas, ahora se encuentra en un callejón sin salida. Las conversaciones nocturnas están marcadas por profundos suspiros y miradas compartidas, tratando de encontrar una solución en un laberinto de dificultades financieras. El médico, al darse cuenta del dilema de la pareja, sugiere una alternativa local. Intentemos primero reforzar aquí su sistema inmunológico. Podemos encontrar una solución más cerca de casa, ofrece como un hilo de esperanza enredado en la complejidad de sus desafíos. La decisión de probar un tratamiento local trae una mezcla de alivio y ansiedad. Las agujas y los medicamentos se convierten en aliados temporales en la lucha contra las enfermedades. Cada visita al médico es una ceremonia de esperanza, ya que Xiusa y Andrei esperan mejoras tangibles. Su historia, aún no revelada del todo, da un nuevo giro. El tratamiento local parece prometedor, pero el peso de los desafíos diarios aún se impone. Xiusa se enfrenta al dolor, la fatiga constante y las limitaciones físicas, pero su determinación es inquebrantable. Su viaje continúa, aunque oscurecido por persistentes nubes, con la esperanza de días más claros y una cura definitiva. Andrei, en medio del viaje de incertidumbre, emerge como el pilar inquebrantable en el torbellino de desafíos que enfrenta Xiusa. Su compromiso de apoyar a su esposa trasciende las palabras y se manifiesta en las acciones diarias. La rutina, ahora centrada en el tratamiento de Xiusa, se convierte en un campo de batalla compartido. Las mañanas comienzan con la determinación de Andrei de asegurarse de que Xiusa afronte el día con fuerzas renovadas. Prepara el desayuno, cuidadosamente diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de su esposa. Cada comida es un acto de amor, una expresión silenciosa de tu devoción en medio de la tormenta de preocupaciones. La tos persistente de Xiusa se convierte en sonido de fondo, una melodía no deseada que resuena por los pasillos de su casa. Sin embargo, Andrei ve este sonido como una llamada a la acción. Él busca formas de aliviar el malestar, llevándole test reconfortantes y asegurándose de que la atmósfera a su alrededor sea suave y relajante. Las tareas diarias, que alguna vez Xiusa realizó con gracia y facilidad, ahora las comparte con la tranquila determinación de Andrei. Lava los platos, barra el piso y realiza todas las tareas del hogar, compartiendo la carga para que Xiusa pueda dirigir sus energías hacia el proceso de curación. Cada acto es una expresión de cariño y un recordatorio constante de que ella no está sola en este viaje. Las citas con el médico se convierten en una rutina habitual y Andrei está presente en cada paso del camino, al lado de Xiusa. Escucha atentamente cada palabra del médico, absorbiendo información sobre el progreso del tratamiento y las perspectivas de curación. Su ansiedad compartida es una sombra persistente, pero Andrei se niega a permitir que se convierta en desesperación. En las noches silenciosas, cuando las dudas se intensifican y los miedos se manifiestan, Andrei se convierte en el consejero compasivo. Estamos juntos en este viaje, mi amor. No estás solo, dice, asegurando a Xiusa que su apoyo es incondicional. La tenue luz de una lámpara de noche se convierte en un rayo de esperanza en medio de la oscuridad emocional que amenaza con instalarse. Cada obstáculo se enfrenta con resiliencia y el optimismo de Andrei es una brújula que guía el camino. Anima a Xiusa a encontrar alegría en las pequeñas victorias y a celebrar cada paso hacia la recuperación. No subestimes la fuerza que tienes dentro, dice, y sus palabras son como un elixir fortalecedor para su alma. El tiempo, ahora medido por citas médicas y ciclos de tratamiento, no debilita la determinación de Andrei. Se convierte en un investigador incansable, explora opciones de tratamiento, busca historias de éxito y hace todo lo posible para ofrecerle a Xiusa una visión de esperanza. La expresión en la enfermedad y en la salud adquiere un significado más profundo. La alianza entre Andrei y Xiusa trasciende los votos matrimoniales tradicionales y se convierte en una promesa mutua de afrontar juntos cualquier desafío. Somos más fuertes que cualquier adversidad, dice, mientras mira a Xiusa a los ojos con la confianza de alguien que está comprometido con el viaje, sin importar cuán empinado sea el camino. Sin embargo, la oscuridad persiste. La rutina diaria está marcada por dolores articulares, cansancio constante y la lucha por realizar tareas sencillas. Cada amanecer es un recordatorio de las limitaciones físicas que amenazan con eclipsar la esperanza. Pero en medio de estos desafíos diarios, Andrei permanece al lado de Xiusa, una presencia constante y reconfortante, que la inspira a afrontar un nuevo día y creer en la posibilidad de una mañana radiante en el horizonte. El silencio en la sala de urgencia solo lo rompe el sonido persistente de los monitores cardíacos. Andrei, aprensivo, observa mientras el equipo médico lucha por comprender qué causó que Xiusa se desmayara repentinamente. Las palabras del médico resuenan como un eco lejano, sus explicaciones parecen perderse en el torbellino de los ansiosos pensamientos de Andrei. Es una crisis. Necesitamos entender la causa. Hagamos más pruebas, dice el médico, su voz intenta transmitir tranquilidad pero no logra calmar las preocupaciones de Andrei. Xiusa, pálida e inconsciente, es el epicentro de una tormenta emocional que se desarrolla a su alrededor. Andrei no puede contener las preguntas que bullen en su mente. ¿Cómo pudo pasar esto? Ella estaba mejorando, y ahora esto, murmura para sí, con los ojos fijos en el rostro sereno de Xiusa, ahora recostada en una camilla de hospital. El médico, al notar la angustia de Andrei, intenta explicarle. Su sistema inmunológico está sobrecargado. Su cuerpo reacciona de manera impredecible al tratamiento. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarla. Las palabras del médico caen como piedras en el corazón de Andrei, pesadas y dolorosas. Los minutos parecen convertirse en horas mientras Andrei permanece junto a la cama de Xiusa. El resplandor de tu amor, una luz que alguna vez iluminó los días más oscuros, ahora se ve atenuada por la sombra de la incertidumbre. Debería haber hecho más, debería haberla protegido, susurra para sí mismo, buscando respuestas que parecen eludirlo. La noticia de que Xiusa necesitará cuidados intensivos deja a Andrei atónito. La sala de espera se convierte en refugio de vuestras lágrimas silenciosas y de vuestras fervientes oraciones. Se aferra a la esperanza como a un hilo fino, rezando para que la mujer que ama pueda superar este obstáculo. Las palabras del médico son un eco persistente en su mente, la situación es crítica, pero todavía estamos luchando. Andrei, en un acto de desesperación y determinación, ruega en silencio un milagro. Recuerda los momentos felices, las sonrisas compartidas y los planes para un futuro que ahora parece incierto. El día se convierte en noche y Andrei se encuentra junto a Xiusa, un sentinela solitario en la oscuridad. Los monitores continúan su sinfonía mecánica, una banda sonora desgarradora de la agonía que enfrenta. «Tú eres mi fuerza, mi amor». «No te rindas», le murmura suavemente a la mujer que descansa frente a él, como si sus palabras pudieran llegar a su alma. La llegada de un nuevo día no trae alivio. Xiusa permanece inmersa en un sueño profundo, mientras Andrei se enfrenta a la aterradora perspectiva de un futuro incierto. El médico, con cara seria, se acerca para compartir las últimas novedades. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero su estado es delicado. Necesitamos considerar todas las opciones». Las palabras «todas las opciones» resuenan en la mente de Andrei. Sabe que afrontará decisiones difíciles en las próximas horas. La habitación del hospital, que alguna vez fue un remanso de esperanza, ahora se convierte en el escenario donde se desarrolla un drama personal. El rostro de Andrei refleja el dolor de un hombre que se encuentra impotente ante la fragilidad de la vida. El viaje de Xiusa y Andrei, marcado por altibajos, llega ahora a un punto crítico. En el corazón del hospital descansa Xiusa, frágil y enigmática. Los médicos, con rostros marcados por la confusión, examinan los resultados de las innumerables pruebas realizadas, buscando una explicación a los síntomas que desafían la lógica médica. Entre murmullos e intercambios de miradas preocupadas, surge la incertidumbre. No podemos identificar la raíz del problema. «Es como si el cuerpo estuviera luchando contra algo invisible», comenta un médico perplejo. Xiusa, atenta a la conversación, siente un escalofrío que le recorre la espalda. Está atrapada en un laberinto de incertidumbre médica, un territorio donde incluso los expertos se pierden. Andrei, que permanece al lado de Xiusa, siente que la inquietud crece en su pecho. «Doctor, necesitamos respuestas». «¿Qué le está pasando a ella?», pregunta, desesperado por una claridad que parece escapar incluso a los profesionales médicos más capaces. Los médicos, en su búsqueda de explicaciones, proponen nuevas pruebas, consultas con reconocidos especialistas y una serie de procedimientos que transforman la habitación del hospital en un campo de batalla contra lo desconocido. Xiusa, una guerrera silenciosa en su propia lucha, se enfrenta a cada aguja, a cada prueba, con la esperanza de que surja una respuesta en el horizonte incierto. Las palabras susurradas por los médicos en la sala de espera circulan como fantasmas no deseados. Eso es inusual. No tenemos precedentes para esto. La atmósfera está cargada de tensión, un eco de los intranquilos pensamientos de Andrei y la creciente preocupación de Xiusa. En una conversación privada con Xiusa, el médico intenta aliviar la angustia. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero algunas condiciones desafían nuestro conocimiento actual. Estamos considerando opciones, pero también es un territorio desconocido para nosotros». Las palabras del médico, aunque sinceras, no logran disipar la niebla de incertidumbre que se cierne sobre la situación. Xiusa, en sus momentos de soledad en la habitación del hospital, reflexiona sobre el tumultuoso giro de su viaje. La salud, que antes parecía estar al alcance de la mano, ahora se ha convertido en un complejo rompecabezas sin piezas que coincidan. Tu mirada se pierde en el vacío y el peso de la incertidumbre se refleja en tus ojos. Andrei, al notar la angustia de Xiusa, intenta consolarla. «Saldremos de esto juntos, mi amor. Pase lo que pase, estaré a tu lado». Sin embargo, ni siquiera sus palabras llenas de amor pueden disipar por completo la sombra que se cierne sobre ellos. La sala de espera se convierte en un microcosmos de emociones entrelazadas, miedo, esperanza, frustración. Los médicos continúan sus investigaciones a medida que pasa el tiempo. La incertidumbre médica se convierte en una batalla diaria y la ansiedad consume los pensamientos de Xiusa y Andrei. Xiusa, envuelta en un aura de determinación, persiste en su búsqueda de respuestas, un viaje que se vuelve cada vez más intrincado y desafiante. Los pasillos del hospital se convierten en un escenario familiar, testigos mudos de la incansable lucha que emprende. Las palabras de los médicos aún resuenan en su mente, cada cita, cada examen, revelando sólo fragmentos del enigma que es su estado de salud. Xiusa, impulsada por un ardiente deseo de comprender, busca opiniones médicas adicionales, como un navegante solitario en mares tormentosos. Cada nuevo experto trae consigo una luz de esperanza, pero también una sombra de incertidumbre. Las salas de espera se transforman en antesalas de la ansiedad, donde las palabras todavía estamos investigando resuenan como un eco inquietante. Xiusa, sin embargo, no retrocede ante lo desconocido. Andrei, su apoyo constante, afronta la batalla junto a ella. Saldremos de esto, Xiusa. Juntos encontraremos las respuestas que necesitamos. Su mirada refleja una mezcla de confianza y preocupación mientras toma la mano de Xiusa, compartiendo la carga que crece con cada cita. La búsqueda de respuestas se extiende a diferentes ciudades, consultas con expertos de renombre y una serie de exámenes más intrusivos. El cuerpo de Xiusa, un lienzo en el que los médicos intentan descifrar un lenguaje misterioso, se convierte en el epicentro de una investigación médica en constante evolución. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. La esperanza, un hilo frágil, se ve alimentada por el intrépido coraje de Xiusa. Necesitamos encontrar la causa. No podemos continuar en este limbo de incertidumbre, expresó con firmeza en una de las numerosas consultas. Los médicos, ahora ante un paciente que desafía las convenciones médicas, reflexionan sobre posibles explicaciones. Es algo inusual, algo que no hemos visto antes. Necesitamos ser diligentes en la búsqueda de respuestas, comenta uno de los expertos, mientras las notas en los historiales médicos se multiplican. Xiusa, afrontando la fragilidad de su propio cuerpo, afronta cada aguja, cada prueba, como un guerrero en un campo de batalla. El dolor físico se convierte en un eco de la angustia que impregna su alma, pero su determinación sigue siendo inquebrantable. Las palabras diagnóstico preciso se convierten en el mantra que resuena en su mente. Con cada conversación médica, la esperanza y el miedo bailan sobre la cuerda floja, y Xiusa, con los ojos fijos en el horizonte, continúa su decidida marcha hacia la claridad. En un momento lleno de tensión, el médico pronuncia las palabras que reverberan en la habitación como un eco esperado pero aún sorprendente. Xiusa, finalmente hemos identificado la causa de tus problemas de salud. Es un defecto genético poco común. El silencio que sigue es más elocuente que cualquier explicación. Los ojos de Xiusa, ávidos de respuestas durante tanto tiempo, se encuentran con los del médico en busca de validación. La noticia, como una ola que rompe en la orilla, trae consigo una mezcla compleja de emociones. La palabra genético flota en el aire, cargada de significados profundos y desconocidos. Xiusa por un momento parece hundirse en un abismo de reflexiones, donde el pasado y el futuro están indisolublemente entrelazados. El médico continúa explicando los detalles del defecto genético, una narrativa científica que se desarrolla ante Xiusa como un guión de ciencia ficción. Cada palabra resuena como una frase y una esperanza simultánea. Ahora que lo hemos identificado, podemos explorar opciones de tratamiento y manejo para la afección. Las palabras resuenan en la mente de Xiusa como un coro, y una sensación de alivio mezclada con aprensión impregna su ser. Defecto genético, una expresión que redefine la comprensión de uno mismo. La vulnerabilidad de la genética se despliega ante ella, pero también revela un camino hacia la comprensión y la búsqueda de soluciones. Andrei, el fiel compañero, toma la mano de Xiusa, buscando ofrecerle consuelo en medio de la tormenta de emociones. Ahora lo sabemos, Xiusa. Este es un paso en la dirección correcta. Sus palabras, aunque llenas de optimismo, flotan como una pesada nube sobre el ambiente, conscientes de los desafíos que afrontarán. La revelación desencadena una serie de preguntas en la mente de Xiusa. ¿Cómo afectará esto a su vida diaria? ¿Cuáles son las implicaciones para el futuro? El diagnóstico genético, si bien ofrece claridad, también arroja luz sobre un territorio desconocido, lleno de desafíos y adaptaciones. El médico, al notar la tormenta de pensamientos que se desarrolla en la expresión de Xiusa, decide brindar más información sobre las opciones de tratamiento, apoyo médico continuo y posibles cambios en el estilo de vida. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino, Xiusa. El camino puede ser desafiante, pero no estás solo. Xiusa absorbe las palabras y un hilo de determinación emerge en su mirada. Enfrentaremos esto juntos, Andrei. Ahora que lo sabemos, podemos comenzar a construir nuestro camino a seguir. La resiliencia que se ilumina en tus ojos es una respuesta a lo desconocido, un compromiso para afrontar lo que está por venir. El médico, con expresión profesional y compasiva, despiega ante Xiusa las diferentes opciones de tratamiento para el raro defecto genético que ha salido a la luz. Cada palabra del médico es una pieza del rompecabezas, un intento de guiar a Xiusa y Andrei a través de este laberinto de elecciones que podrían moldear su futuro. Existen varios enfoques posibles para tratar su defecto genético, explica el médico, mientras Xiusa y Andrei escuchan atentamente. Podemos considerar terapias genéticas, tratamientos inmunológicos dirigidos o una combinación de ambos. Sin embargo, es crucial comprender que cada opción tiene sus propios desafíos y beneficios. La sala médica se convierte en un escenario para una cuidadosa consideración de estas opciones. Xiusa, cuya mirada refleja una mezcla de esperanza y preocupación, pregunta, ¿y cuáles son los riesgos involucrados? ¿Cómo afectará esto a mi calidad de vida? El médico responde con una franqueza que revela la complejidad de la situación. Los tratamientos genéticos pueden ofrecer mejoras significativas, pero también existen incertidumbres y posibles efectos secundarios. Los tratamientos inmunológicos tienen sus propias consideraciones y la combinación puede ser una estrategia eficaz, pero requerirá un equilibrio cuidadoso. Andrei, al lado de Xiusa, habla con considerada seriedad. ¿Cuánto tiempo nos llevará a ver resultados? ¿Y cómo lo financiaremos? La cuestión financiera, siempre presente, es ahora como una sombra que se cierne sobre el futuro incierto. El médico responde con un dejo de comprensión. Los resultados pueden variar de persona a persona y el proceso puede llevar algún tiempo. En cuanto al financiamiento, existen opciones y programas de asistencia que podemos explorar. Estamos aquí para guiarlo en ese viaje, no solo desde el punto de vista médico, sino también logístico. La discusión entre Xiusa y Andrei se desarrolla como un diálogo crucial en la encrucijada de sus vidas. Xiusa, aunque aprensiva, expresa una determinación resistente. Quiero intentarlo. Quiero luchar por una vida sana. Sus ojos se encuentran con los de Andrei, buscando no solo aprobación, sino una alianza contra la adversidad. Andrei, sosteniendo las manos de Xiusa, responde en tono firme. Estamos juntos en esto, Xiusa. Enfrentaremos todos los desafíos, sea cual sea la elección que tomemos. La escena es un reflejo de la profunda conexión entre ellos, una alianza reforzada por lazos de amor y compromiso. El médico, al darse cuenta de la decisión tomada, brinda más información sobre el proceso de inicio del tratamiento. Comenzaremos con un enfoque gradual, monitoreando de cerca su respuesta. Estaré aquí en cada paso del camino. Las paredes del consultorio del médico, iluminadas por una luz blanca estéril, son testigos de la tensión palpable mientras Xiusa y Andrei toman la decisión que podría moldear su futuro. El médico, consciente de la importancia de este momento, espera en silencio. Es una decisión difícil, Andrei, dice Xiusa con una seriedad que refleja la consideración de sus decisiones. Sus ojos buscan los de Andrei, buscando un consuelo que vaya más allá de las palabras. Pero siento que este es el camino correcto para nosotros. Andrei, sosteniendo las manos de Xiusa, está de acuerdo con una mirada decidida. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Si hay posibilidades de mejorar, vale la pena intentarlo. Su voz, aunque tranquila, transmite una resolución inquebrantable. Decidieron seguir adelante, enfrentándose al desconocido de la mano. El médico, comprendiendo el peso de esta elección, proporciona más detalles sobre el tratamiento específico elegido. Este es un paso importante, pero seguiremos atentamente su respuesta. La paciencia y la cooperación son cruciales en este proceso. El capítulo se desarrolla con la firma de los formularios necesarios, un gesto simbólico que representa su compromiso con este camino. Xiusa, mientras hace señas, siente una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras Andrei, a su lado, exuda tranquila confianza. La narración se traslada al inicio del tratamiento, una serie de procedimientos que se convierten en un ritual diario. Xiusa y Andrei afrontan cada etapa con una valentía que nace de la necesidad, del deseo ardiente de traer luz a la oscuridad que se ha instalado en sus vidas. Sus conversaciones, ahora imbuidas de una determinación renovada, reflejan la resiliencia del espíritu humano cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. Saldremos de esto, Xiusa. «Siempre estaré aquí para ti», afirma Andrei, sus palabras como un mantre que resuena en las paredes del dormitorio. Con el paso de los días, la rutina del tratamiento se convierte en una intrincada danza entre esperanza y miedo, progreso y retroceso. La habitación de sus vidas se llena con la banda sonora de las máquinas médicas y la voz tranquilizadora del médico, una presencia constante en los momentos de duda. En el silencio de las noches, Xiusa se enfrenta a sus propios miedos y deseos. «¿Y si esto no funciona, Andrei? ¿Y si el precio que pagamos es mayor de lo que imaginamos?» Sus palabras, llenas de vulnerabilidad, resuenan en la oscuridad. Andrei, el guardián incansable, responde con voz ahogada. «Lo único que podemos hacer es seguir intentándolo, Xiusa. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero estamos juntos en esto. Tu abrazo es un refugio seguro, incluso cuando lo desconocido los rodea». Maletas amontonadas en la habitación, cada pieza representaba un eslabón crucial en el viaje de Xiusa y Andrei hacia la búsqueda de una cura. El sonido de la cremallera al cerrarse hizo eco en el espacio, llenando el aire con una tensión mezclada con la promesa de esperanza. Xiusa organizó meticulosamente cada elemento como si fuera una pieza vital de un complejo rompecabezas. «Andrei, tenemos que asegurarnos de no olvidar nada». «Cada detalle es importante», dice, mientras sus ojos reflejan la seriedad de la misión que tenemos por delante. Andrei, mientras hace las últimas comprobaciones de la documentación, responde con un tono alentador. «Saldremos de esto», Xiusa. «Este tratamiento es la clave de nuestro futuro». «Tu confianza, como un ancla, sostiene la esperanza que impregna la habitación». El capítulo se desarrolla con los dos sentados a la mesa, revisando los arreglos financieros. La tensión se intensifica cuando se enfrentan a la realidad de los costos que implica el tratamiento en el extranjero. Xiusa, mirando los números frente a ella, deja escapar un profundo suspiro. «Andrei, ¿cómo vamos a hacer esto?» «El dinero». «Andrei, cogiéndole la mano, la mira a los ojos con determinación». «Encontraremos la manera», Xiusa. «Nos apoyaremos mutuamente y superaremos cualquier obstáculo». «Lo que importa es tu salud». El texto profundiza en los desafíos logísticos que enfrentan, desde reservar boletos hasta garantizar la estabilidad financiera durante su periodo de tratamiento en el extranjero. Cada decisión, cada paso, conlleva la urgencia de restaurar no sólo la salud de Xiusa, sino también la normalidad de sus vidas. Su conversación está marcada por momentos de silencio, donde miradas significativas reemplazan a las palabras. «Este viaje no será fácil», Xiusa, dice Andrei, «pero estamos juntos en esto». «Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos». El capítulo avanza hasta el momento de la salida, un aeropuerto lleno de emociones contrastantes. La ansiedad flota en el aire, pero hay una determinación compartida en cada paso hacia el avión que los llevará a un país extranjero, donde esperan encontrar una solución al estado de Xiusa. Mientras abordan, el diálogo entre ellos se convierte en suspiros de expectación y aprensión. Xiusa, mirando por la ventana, murmura, «¿Todavía cuesta creer que estemos haciendo esto, Andrei?». Él responde con una sonrisa tranquilizadora. «Es un viaje necesario, mi amor. Y lo haremos juntos». El avión aterrizó en suelo extranjero, marcando el comienzo de un capítulo crucial en el viaje de Xiusa y Andrei. La atmósfera exótica contrastaba con la tensión en sus hombros mientras se dirigían al centro médico donde se llevaría a cabo el innovador tratamiento. Xiusa, a pesar de la incertidumbre que la rodeaba, respiró hondo y se dijo, «Este es el comienzo de algo nuevo, Andrei. Lo siento». Sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. Andrei, cogiéndole la mano con firmeza, asintió. «Para esto estamos aquí, mi amor. Juntos, recordando que cada paso nos acerca a la curación». El texto explora la dinámica del tratamiento en el extranjero, detallando las sesiones médicas, los procedimientos y los cambios de rutina que enfrenta Xiusa. «Necesito hacer esto, Andrei. Por nosotros, por nuestro futuro», dice, mirando alrededor de la sala de espera llena de esperanza y ansiedad. Los diálogos entre Xiusa y Andrei revelan su profunda conexión durante este momento difícil. «A veces da miedo, Andrei, pero no quiero rendirme». «Ahora no», confiesa Xiusa, mientras comparten un momento vulnerable en su habitación de hotel. Andrei, siempre presente, responde amablemente. «Afrontaremos juntos cualquier desafío», Xiusa. Esto es solo una fase de nuestro viaje. El capítulo se basa en las mejoras graduales en la salud de Xiusa, lo que alimenta la esperanza de que el tratamiento esté funcionando. «Me siento más fuerte, Andrei». «Menos dolor, más energía», dice, «y la alegría brilla en sus ojos». La narrativa continúa con las interacciones de la pareja fuera del entorno médico. Exploran la nueva ciudad, absorbiendo la cultura y la belleza, buscando momentos de normalidad en medio del torbellino del tratamiento. «La vida más allá del hospital es una bendición», Andrei, confiesa Xiusa. «Es como si realmente estuviéramos viviendo de nuevo». Sin embargo, el texto no rehúye los desafíos emocionales. Xiusa, en una noche silenciosa, comparte sus miedos más profundos. «¿Qué pasa si esto no dura? ¿Qué pasa si la enfermedad regresa?» La vulnerabilidad en su voz resuena por los pasillos de la habitación, pero Andrei, siempre solidario, responde con amor. «Estamos en esto a largo plazo, pase lo que pase». El capítulo culmina con un hecho histórico, una reunión con el médico para evaluar los avances. El suspenso crece mientras esperan el veredicto. El médico sonríe, Xiusa, los resultados son prometedores. «El tratamiento está funcionando». Andrei abraza a Xiusa, con lágrimas de alegría mezcladas con un suspiro de alivio. «Lo logramos, mi amor. Este es un nuevo comienzo para nosotros». La mañana comenzó con la suave luz del sol, que se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hotel donde se alojaban Xiusa y Andrei durante el tratamiento. La rutina diaria consistía ahora en afrontar los desafíos del tratamiento en el extranjero. Las palabras del médico resonaron en la mente de Xiusa, «Habrá obstáculos, pero la perseverancia es la clave». El texto profundiza en el viaje de Xiusa, explorando sus altibajos durante el tratamiento. El desayuno es silencioso, la ansiedad flota en el aire mientras mira su pila de pastillas diarias. Andrei, con una sonrisa alentadora, le entrega un vaso de agua. «Todo va a estar bien, Xiusa». Un paso a la vez. Los efectos secundarios del tratamiento comienzan a manifestarse, transformando la esperanza inicial en una lucha diaria. Xiusa a veces se siente consumida por la fatiga y siente las piernas como plomo mientras sube las escaleras del hospital. «No sabía que sería tan difícil», le confiesa a Andrei, cuyo rostro refleja preocupación y compasión. El texto profundiza en las sinceras conversaciones entre la pareja durante estos momentos difíciles. «Sólo quiero que esto termine, Andrei». «No puedo soportarlo más», dice Xiusa, y las lágrimas se le escapan de los ojos. Andrei le toma las manos y murmura palabras de apoyo. «Saldremos de esto juntos». «Eres más fuerte de lo que piensas». Los días se convierten en una serie de citas médicas, terapias y análisis de sangre. Xiusa lucha contra la tentación de darse por vencida, pero una llama de determinación arde en su interior. «¿Puedo hacer esto?». «Debo hacer esto», se repite, frente al espejo, como si sacara fuerza de su propia imagen. El texto destaca la red de apoyo que se forma en torno a Xiusa. Las amistades nacen en los pasillos del hospital, compartiendo historias de resiliencia y esperanza. «No estás sola en esto», dice una mujer mayor con una sonrisa reconfortante que se convierte en un faro de inspiración para Xiusa. El escenario cambia cuando Xiusa vive un momento de profundo desánimo. Ella mira hacia el cielo nocturno y se pregunta por qué hubo tanta pelea. «¿Por qué yo?». «¿Por qué nosotros?», le susurra a Andrei, quien la abraza, sin palabras, pero con el corazón lleno de amor y apoyo. Las estaciones cambian, pero la determinación de Xiusa permanece constante. «No dejaré que esto me deprima», se promete, con los ojos fijos en el horizonte. La esperanza, aunque débil, comenzó a florecer en el viaje de Xiusa. Pequeñas victorias se revelaron, transformando el panorama de su batalla contra la enfermedad. El texto profundiza en este capítulo, capturando los momentos de triunfo, mientras la vida de Xiusa se libera lentamente de las garras de la enfermedad. El día comienza cuando Xiusa se despierta sintiendo energías renovadas. Sonríe cuando nota que la tos que antes era incesante ha disminuido. Las palabras del médico resuenan en su mente, el tratamiento está funcionando. Andrei, a su lado, nota el cambio y no puede contener una sonrisa de alivio. «¿Te ves bien hoy?». Como si hubieras vuelto a ser tú mismo, comenta, expresando la felicidad que todos han estado anhelando durante tanto tiempo. El texto explora los matices de la recuperación de Xiusa. Comparte su experiencia con otros pacientes, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellos que aún luchan. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, pero mírenme ahora. La esperanza nunca nos abandona, dice, y sus ojos reflejan una determinación renovada. El tratamiento, que alguna vez estuvo marcado por desafíos, ahora presenta resultados tangibles. Los exámenes revelan mejoras en los marcadores de salud y el médico, con optimismo, explica los logros alcanzados. «Estamos en el camino correcto», afirma. Xiusa escucha estas palabras como una sinfonía de victoria, penetrando cada célula de su cuerpo. El texto destaca las pequeñas celebraciones que marcan esta fase. Andrei sorprende a Xiusa con una cena especial para celebrar una semana sin síntomas intensos. «Por nuestra victoria», brinda, levantando la copa. Xiusa sonríe y se siente agradecida por el apoyo inquebrantable de Andrei durante todo este viaje. Sin embargo, todavía acecha la sombra de la incertidumbre. El texto explora los miedos silenciosos de Xiusa, la preocupación de que estos momentos de alivio puedan ser fugaces. «¿Y si todo vuelve?» «¿Y si esto es solo un descanso?» le confiesa a Andrei durante una noche silenciosa. Andrei, tomándola de las manos, responde, «Enfrentaremos todo lo que se presente». Una batalla a la vez. Las amistades forjadas en los pasillos del hospital también celebran las mejoras de Xiusa. «Eres una guerrera», dice la mujer mayor, cuya historia inspiró a Xiusa al comienzo del viaje. El texto destaca la comunidad que se forma en torno a la superación, donde cada paciente comparte la carga y la alegría del otro. La relación de Xiusa con Andrei se fortalece a medida que enfrentan juntos la adversidad. El texto explora momentos de vulnerabilidad, la confianza que se construye en los momentos más difíciles. «Tú eres mi fuerza, Andrei». La razón por la que sigo luchando, confiesa Xiusa, mientras Andrei besa su frente, prometiendo estar a su lado pase lo que pase. El viaje de Xiusa, plagado de desafíos y triunfos, no ocurre de forma aislada. En medio del tratamiento, encuentra un apoyo valioso en amigos y familiares, formando una red que apoya no sólo su salud física, sino también su espíritu. Los días Xiusa se entrelazan con gestos de cariño y palabras que trascienden las barreras del hospital. Su madre, una presencia constante, no sólo la acompaña a las citas, sino que también le ofrece el consuelo de una mano sosteniéndola en los momentos más difíciles. «Tú eres mi guerrera, mi hija». «Todos estamos aquí para ti», dice, y sus ojos expresan una mezcla de amor y preocupación. Amigos de toda la vida se turnan para visitar, trayendo consigo risas que disipan las nubes sombrías que se ciernen sobre el tratamiento de Xiusa. «Estas paredes del hospital no pueden contener toda nuestra alegría». «Todos te apoyamos», exclama un amigo emocionado, decorando la habitación con globos de colores y mensajes de aliento. «Llegan cartas de amigos lejanos que contienen palabras que se convierten en abrazos virtuales». «Eres más fuerte de lo que crees». «Estamos contigo en cada paso del camino», escribe una amiga, cuyas palabras son leídas y releídas por Xiusa, convirtiéndose en un mantra que la impulsa hacia adelante. Los familiares, sin limitar el apoyo al ámbito emocional, colaboran activamente en tareas prácticas. El hermano de Xiusa organiza una campaña en línea para recaudar fondos para el tratamiento, uniendo a conocidos y extraños en una cadena de solidaridad. No estás solo en esta batalla, Xiusa. Cada donación es una muestra de amor y esperanza, explica, mientras actualiza el progreso de la campaña. Las visitas de amigos, las reuniones familiares e incluso la presencia virtual de compañeros de trabajo contribuyen al ambiente de apoyo que rodea a Xiusa. «Te extrañamos en la oficina, pero tu salud es lo primero. Esperamos con ansias el día en que regreses lleno de energía», comenta un colega, cuyos mensajes constantes dan una sensación de continuidad a la vida fuera del hospital. Xiusa, a pesar del apoyo, afronta momentos de soledad y desánimo. A veces la lucha parece solitaria. «Incluso estando todos aquí, el dolor es mío», le confiesa a Andrey, cuyo abrazo es el bálsamo que alivia temporalmente el dolor emocional. Los días en el extranjero, inmersos en intensos tratamientos, finalmente llegan a su fin para Xiusa. El alivio, entrelazado con la ansiedad por lo desconocido, llena el corazón de la protagonista mientras contempla el final de esta desafiante etapa de su vida. Al salir del hospital, mira hacia atrás, revisando mentalmente cada habitación, pasillo y rostro familiar que se ha convertido en una parte integral de su viaje. En su mente resuenan las palabras de agradecimiento, dirigidas no sólo a los médicos y enfermeras, sino a cada persona que contribuyó a su recuperación. Andrey, siempre al lado de Xiusa, comparte este momento de culminación. «Estuviste increíble, mi amor». «Esto es sólo el comienzo de una nueva etapa y estoy muy orgulloso de ti», dice, abrazándola con ternura. La expresión de Xiusa refleja gratitud, pero también comprensión de que aún tiene por delante el camino hacia la salud plena. Si bien la sensación de libertad y alegría es palpable, hay una sombra de preocupación por lo que vendrá después. Las incertidumbres del futuro, incluso una vez completado el tratamiento, cuelgan como pesadas nubes en el horizonte. Xiusa, en un monólogo interno, reflexiona sobre las transformaciones que se produjeron durante el tratamiento. Reflexiona sobre la resiliencia que descubrió dentro de sí misma, las amistades que florecieron en los pasillos del hospital y el amor inquebrantable de Andrey. El viaje, lejos de ser sólo físico, fue un viaje de autodescubrimiento. El médico ofrece consejos e instrucciones y orienta a Xiusa sobre la necesidad de seguir un régimen cuidadoso para garantizar una recuperación continua. La ansiedad de no contar más con el apoyo constante del equipo médico impregna los pensamientos de Xiusa. Andrey, tomándola de la mano, le asegura, estamos juntos en esto, pase lo que pase. Cualquiera que sea el siguiente paso, lo enfrentaremos juntos. El regreso a casa de Xiusa y Andrey está marcado por una mezcla de emociones palpables y silenciosas. El ambiente, todavía lleno de expectativas, contrasta con la reconfortante familiaridad del hogar. El texto profundiza en los matices de este momento crucial, explorando las transformaciones que el viaje del tratamiento trajo a la pareja. Al cruzar la puerta de entrada, resuena el peso simbólico del lugar. Xiusa, apoyándose en Andrey, siente la seguridad que su hogar siempre le ha brindado, pero ahora esa seguridad la experimenta con una nueva apreciación. El autor dramatiza el regreso al entorno doméstico, destacando detalles como una iluminación tenue y objetos familiares que ahora cobran un significado renovado. Andrey, con la voz entrecortada por la emoción, comenta, por fin estamos en casa, amor mío. Hemos pasado por muchas cosas, pero aquí es donde pertenecemos. Xiusa siente, sintiendo el cálido abrazo del hogar, pero también consciente de que las marcas del viaje están grabadas no solo en su memoria, sino en su esencia. La pareja, ansiosa por retomar su vida normal, enfrenta desafíos inesperados. Las rutinas, que antes eran automáticas, ahora requieren una nueva adaptación. Xiusa, a pesar de la mejora de su salud, enfrenta momentos de vulnerabilidad al darse cuenta de que las cicatrices emocionales necesitarán tiempo para sanar. Las cálidas visitas de sus seres queridos se convierten en un bálsamo para el alma de Xiusa, reafirmando que, a pesar de la agitación vivida, el amor y la solidaridad siguen siendo inquebrantables. Andrey, que ahora desempeña un papel fundamental como cuidador y compañero, expresa sus propias reflexiones sobre el viaje. Pase lo que pase, Xiusa, estamos juntos en esto. Te amo cada día más y estoy comprometido a hacer de este hogar un refugio para los dos. La sencillez de actividades rutinarias, como cocinar juntos o compartir historias, se convierte en un testimonio de superación. Xiusa, mirando por la ventana al anochecer, deja escapar un suspiro. El viaje de curación continúa y aún se desconocen las mareas del futuro. La escena se cierra con la pareja, de la mano, contemplando el horizonte familiar, conscientes de que cada nuevo amanecer es la promesa de un nuevo comienzo. La vida de Xiusa ahora está pintada en tonos más vibrantes, un cuadro lleno de promesas y renacimientos. El capítulo comienza con la imagen de una mañana soleada, donde rayos dorados se filtran a través de las cortinas entreabiertas de la habitación de Xiusa. Cada rayo de luz es un recordatorio del camino recorrido y superado. Al abrir los ojos, Xiusa siente que la vitalidad fluye a través de ella. Un sentimiento de renovación, antes lejano, se convierte en tu compañero diario. En un intercambio de miradas con Andrey, ella comparte la silenciosa alegría de estar viva, de saborear la dulzura de la existencia sin las ataduras que antes la limitaban. El texto explora los pequeños rituales cotidianos de Xiusa, ahora realizados con rejuvenecido entusiasmo. Cada comida es una celebración, un homenaje al cuerpo que ha sanado. El autor dramatiza el acto de Xiusa de preparar un plato colorido, eligiendo meticulosamente ingredientes frescos y saludables. Andrey, mirándola con una tierna sonrisa, comenta, verte tan radiante es la mejor receta para la felicidad. La voz de Xiusa, antes susurrada con incertidumbre, ahora resuena con determinación. En una conversación con una amiga, ella comparte su viaje, no como una historia de lamento, sino como una epopeya de superación. La vida puede ser un desafío, pero estoy aprendiendo a aceptar cada desafío. Cada día es una bendición, dice, levantando su copa para brindar por la resiliencia. En momentos de tranquilidad, Xiusa reflexiona sobre las cicatrices emocionales que persisten, incluso después de la recuperación física. La autora dramatiza su vulnerabilidad explorando las noches en las que, sola, Xiusa enfrenta sus miedos más profundos. Es aquí donde Andrey se convierte no solo en un marido, sino en un paciente guardián, dispuesto a protegerse de los fantasmas que acechan en los rincones más oscuros de la mente de Xiusa. La protagonista busca conocimiento sobre su padecimiento y participa activamente en grupos de apoyo. En una conversación con su médico, le pregunta sobre las actividades físicas recomendadas. «¡Quiero vivir plenamente, doctor!» No solo existir, declara, decidida a extraer de la vida hasta la última gota de alegría. La amistad de Xiusa con otras personas que enfrentan desafíos similares se convierte en una parte importante de la trama. Xiusa, en un momento de introspección frente al espejo, mira su reflejo con una mezcla de gratitud y aceptación. Estoy viva y cada marca que tengo cuenta una historia de resiliencia. Ya no me define mi enfermedad, sino el coraje de afrontarla. El viaje de sanación, que alguna vez fue una montaña empinada y desafiante, ahora se revela como un camino prometedor, listo para ser explorado. Xiusa y Andrey se encuentran enfrascados en una animada conversación sobre los próximos pasos de sus vidas. Sentados en su acogedora sala de estar, la atmósfera resuena con risas y planes auspiciosos. El autor destaca el ambiente vibrante en el que la pareja comparte sueños y aspiraciones que, no hace mucho, parecían inalcanzables. Con entusiasmo, menciona su deseo de volver a viejas pasiones, como la pintura y la música. «Quiero pintar cada lienzo con los colores de la vida», declara Xiusa, con los ojos brillando con una nueva determinación. La voz de Andrey, llena de orgullo y amor, resuena mientras expresa su apoyo inquebrantable. «Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Nuestros sueños se entrelazan ahora y juntos seremos imparables», dice, extendiendo la mano para tomar la mano de Xiusa. Las discusiones sobre la reanudación de la carrera de Xiusa y los ajustes necesarios en su vida diaria aportan una dosis de realismo al escenario, destacando que el optimismo no está formado sólo por los sueños, sino también por la planificación y el compromiso. Cada palabra del médico es como una suave melodía que suena en sus oídos y disipa cualquier resto de ansiedad. Cálidos diálogos, afectuosos abrazos y mensajes inspiradores se entrelazan en la trama, destacando la importancia de compartir el viaje con quienes amamos. Surge una invitación inesperada o una oportunidad única, que arroja sombras de incertidumbre sobre los planes cuidadosamente elaborados de Xiusa y Andrei. Al mirar su reflejo en el espejo, Xiusa se da cuenta de la fuerza que ahora emana de ella, una fuerza que va más allá de la resistencia física. «La salud es una joya rara y ahora que la hemos recuperado debemos cuidarla como si fuera un tesoro», comenta Andrei, tocando suavemente el rostro de Xiusa. «Quiero utilizar mi experiencia para ayudar a los demás, para que nadie más tenga que enfrentarse solo a lo desconocido», dice Xiusa con determinación, destacando su deseo de marcar una diferencia en las vidas de quienes luchan contra las enfermedades raras. Xiusa se convierte en una voz valiente, comparte su historia en eventos, conferencias y redes sociales, fomentando una red de apoyo y comprensión. Xiusa, ahora arraigada en su misión, descubre la belleza de la vulnerabilidad, transformando sus cicatrices en emblemas de valentía. La preciosa lección no solo la moldeó, sino que también se convirtió en un faro para otros navegantes en aguas desconocidas. Mientras se prepara para afrontar el futuro, su mirada es valiente y llena de determinación, iluminando el camino para aquellos que también anhelan la esperanza. La rutina diaria de la pareja, ahora entrelazada en una compleja red de citas médicas, tratamientos y los altibajos emocionales que acompañan la búsqueda constante de salud y normalidad. Su diálogo es un tapiz de comprensión mutua, amor incondicional y una firme promesa de afrontar juntos cualquier obstáculo. «No es fácil, pero estoy aquí para ti, en cada paso del camino», murmura Andrei, mientras Xiusa observa que su expresión refleja la determinación de nunca darse por vencido. El autor utiliza el discurso de los personajes para transmitir la profundidad del compromiso mutuo y el papel vital que juega el apoyo emocional en el camino de recuperación. A medida que se desarrolla la narración, el autor enfatiza la resiliencia de Xiusa y Andrei, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. «Somos más fuertes de lo que pensamos y la adversidad solo fortalecerá nuestro amor», declara Xiusa, reflexionando sobre el viaje hasta el momento. Los amigos y familiares se convierten en pilares esenciales de apoyo, trayendo consigo palabras de aliento y acciones que trascienden las limitaciones del vocabulario. La comunidad que se forma en torno a Xiusa y Andrei ilustra el poder curativo de la solidaridad. Xiusa y Andrei, impulsados por su compromiso mutuo, continúan enfrentando desafíos juntos, forjando un camino de resiliencia que resuena con la esencia de la condición humana. La escena inicial retrata una atmósfera cargada de emociones, con amigos y familiares que se reúnen para celebrar cada hito que alcanza a Xiusa, convirtiendo estos momentos en celebraciones de la vida. «Eres increíble, Xiusa. Mira todo lo que has superado», expresa Andrei, orgulloso y humillado por el progreso de su amada esposa. Sus palabras resumen el espíritu del capítulo, destacando no solo las victorias físicas sino también la fuerza interior y la resistencia que Xiusa demostró a lo largo de su viaje. Los amigos de Xiusa expresan sus felicitaciones y ofrecen historias reconfortantes sobre su fortaleza, lo que refuerza el impacto que su viaje ha tenido en quienes la rodean. Los diálogos revelan la influencia positiva de Xiusa no solo en su vida, sino también en la comunidad que la apoyó inquebrantablemente. La fiesta está adornada con elementos simbólicos, desde globos de colores hasta fotografías que capturan momentos cruciales del viaje de Xiusa. Cada detalle contribuye a la atmósfera de celebración, resaltando la importancia de estos hitos no solo para Xiusa, sino para todos los que comparten su viaje. Las conversaciones sobre la siguiente etapa del tratamiento y las incertidumbres que aún persisten crean una tensión sutil, añadiendo un toque dramático a la narrativa. Xiusa, a pesar de su gratitud, sigue enfrentándose a la realidad de un viaje en constante evolución. La celebración de la vida en medio de la adversidad resuena como tema central y nos recuerda la capacidad humana de encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. Sirve como tributo a la resiliencia y la determinación, haciéndose eco del mensaje de que, incluso en las situaciones más difíciles, la vida se puede celebrar.